Redicción de cuentas del periodo comprendido de mayo a diciembre del año dos de mil veintitrés. El procedimiento se lleva adelante en el estudio establecido con el número 89, 90 y 91 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y también sobre la base de las disposiciones cogeridas en el artículo 58 del Código Urgánico de Localización Territorial, Autonomía y Deceptualización. El modo de este proceso será la procesión de los miembros de la Corporación Municipal y el componente urbano con las categorías de la Constitución y Deceptualización. Luego de la procesión, se puede dar un poro de 10 minutos para que los presentes puedan hacer sugerencias o consultas a los miembros del Consejo Municipal. También, de la misma manera, se hace conocer que la página institucional del Gobierno Municipal estará aperturada por 14 días la posibilidad de dejar en esta comentario y sugerencias a este proceso. Durante estos 14 días, cualquier ciudadano puede hacer sus miembros y sus observaciones a este proceso de negociación. Con esto, le invitamos a Provincia de Prín para entornar con las notas del himno nacional del Ecuador. Con esto, le invitamos a Provincia de Prín para entornar con los miembros de la Comunidad 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 de la Comunidad. Con esto, le invitamos a Provincia de la Comunidad 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 de ¡Gracias! 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 El emprendimiento, la formación de nuestros niños y adolescentes y detalles de conocidos supedir la copa. Han sido siete meses de gestión en los que este nuevo consejo ha venido trabajando en unidad sin mirar ideologías con un objetivo claro. Lograr la transformación de choque. ¡Gracias! ¡Gracias! Un día a todos los que nos estuvimos acompañando el día de hoy. Y luego a todos los que nos están viendo a través de los medios digitales, para escuchar. Quiero iniciar hoy el ayuntamiento de sus normas, los representadores y especializadores. También, un objetivo a la ronda de la ley, como es la reacción de cuentas a las ciudadanías sobre los trabajos que venimos realizando, a través de tres condiciones. Como lo es la Comisión de Lutalité, la Comisión de Participación Ciudadana, la Comisión de Administración, la Comisión de Presupuestos, la Comisión de Mesa, la Comisión de Desarrollo Económico Social, la Comisión de Desarrollo Económico Social, la Comisión de Desarrollo Económico Social. Todas estas comisiones son las que nos permiten a todos, de forma consolidada, en tiempos de objetivos que tenemos para nuestros amigos. Y es injusto que les deseara el ejército de todos, donde todo comienza a surgir con esa ilusión, con ese sueño, que hay que hacer todo valorado. Quizás para algunos, no me acuerdo, es una tibia, que tiene toda mi capacidad, pero para otros, siendo como un cliente que se ha hecho constante, hacer trabajo que no nos tiene, pero sobre todo, cumpliendo con nuestros objetivos, necesito que tenemos más de más de más de más de más de más. Esa tibia que, si para algunos recuerdan, hace años, con la línea encargada de la elevación, de talla del sueño, de anhelos, de ilusiones, de esa fuerza, de querer ver a un chole desarrollado, a un chole como oportunidad para los niños, para los jóvenes, para los ancianos, siguen con esa ilusión, con esa misma revolución, esas ganas, y forma parte de un gran ejército, que tenemos diferentes opiniones, de ideas, pero que tenemos esa misma visión, de lo que pasa que el ejército hacia todos los ciudadanos. Es por eso, que este consejo, este tan invito, en un prorrompo de instalaciones, hemos aprobado, la ordenanza que norma nuestro crecimiento de la calidad del servicio de transporte y de precios, y la carácter humana comercial, en dar esos retandolos y rio tarifa a los servicios de transporte. Esto vale destacar que esta ordenanza se elige para la realización de las tarifas, y así necesitan un tarifo informal, beneficiándose así, no tan solo la clase transportista, sino también considerando que todos, en algún momento, necesitamos al taxi, al bus o al transporte rural. Este consejo, consciente de la necesidad de los compañeros de la ruralidad, de los llamados a los principios, apoya firmemente a los programas para ellos. Es por eso que aprobamos el consejo de cooperación interinstitucional, con la dirección provincial del Instituto Ecuadoriano de la Integridad Social, para coordinar y ejecutar programas educativos en el funcionamiento de esas estructuras, el equipamiento y dotación de medicina, e inúmeros médicos a los empresarios del Seguro Social de la Argentina. Con esto, logramos que más de 100 organizaciones ambicidas sean beneficiadas con 25 empresarios médicos, para ser atendidos de forma oportuna y eficiente a más de 50 mil ciudadanos. Desde el cintúncalo y el paro, cada uno de los pantalitas de caos. Para este nuevo año, tenemos algunos proyectos ordenados. Por eso que estamos sintiendo analizadas como el de la prevención y evadilación de la violencia contra la violencia. Es uno de los proyectos en el que hacemos, ésta del valor que tiene la fe en el mundo y la sociedad. A mí quiero contar con esta experiencia, que tuve una invitación de la receptura de Chichas, que yo he visto un programa que se llama Guardia de Chichas. Trabajan tenamente en la solidaridad que le dan a las mujeres, porque muchas veces encontramos aquí en un escenario, donde la mujer que está siendo violentada no quiere salir de ese círculo, porque tiene miedo a independizar, o tiene miedo a la lector, y de esa forma, con esta ordenanza que están proyectos, tratamos de disparar todos estos índices y puedan ser trabajados de forma oportuna y evidente, para que las mujeres que están siendo violentadas puedan salir de ese círculo. Los jóvenes, a pesar de que somos clases prioritarias en nuestro país, siempre hemos estado con esta visión de hacer respetar nuestros derechos. Y con mucho optimismo, le digo que este consejo es el gran equipo de los participantes, como lo vamos a hacer con el Estado, se preocupa en estar trabajando eficientemente para de una forma consolidadas, crear la comisión de los jóvenes. De esta forma, no tan solo históricamente somos reconocidos en una administración, sino que también dejamos un legado para las nuevas generaciones que hacen políticas desde diferentes escenarios, para que existan nuestros derechos de ciudadanía. Nos hemos vivido con algunos compañeros que vamos a responder el día de hoy, sobre todo los jóvenes que hemos venido a los nacionalistas, nos quiero decir sin antes agradecerte a todos sus líderes parriadas, a todas las revoluciones, a los jóvenes, a los mujeres, que tienen que referirse más a los taxistas, a los colegientes, que día a día salen a trabajar, a los señores de la tienda, que a veces nos veniden cuando nos venía una fiscalización, como ustedes nos ayudan con un piso, con un vasito de agua. Estamos agradeciendo a todo el cuerpo que conforme el municipio de Chote, a la administración, a los compañeros municipales. Quiero también expresar la predisposición que ha tenido el alcalde en que a pesar de las diferencias políticas que podamos tener, hemos sobrepuesto con mucha madurez y empatía el libertad de los ciudadanos de Chote, porque para eso hacemos política, por eso estamos aquí siendo la voz de los que no la tienen. No está aquí, pero sabemos que este mensaje es para todos también los ciudadanos, que llevamos este liderazgo de poder trascender. Y todos los proyectos que sean en beneficio a la ciudad de Chote, va a contar con el apoyo de quienes amamos a esta ciudad. De eso hemos venido trabajando durante esta gestión. Aproximadamente desde hace un año, quizás, como ya se lo dije en un medio, desde hace mucho tiempo atrás, desde unos escenarios, unos de la agricultura, otros de la cantería, otros desde la cultura. Pero seguimos, y no encantaré, hasta que desde todos los días sean los pecados nuestros derechos. Porque yo sueño como un chone donde pueda existir el capital de generar soluciones y no conflictos. Porque yo soy un chone desarrollado. Porque yo sueño como un chone donde tengamos oportunidades para todos los jóvenes, para todas las mujeres, para todos los ancianos. Es por eso que juntos solo podremos lograr de que Chone sea la ciudad desarrollada en beneficio de nuestros niños y no de nuestros jóvenes. ¡Que viva Chone! ¡Que viva el chonense! ¡Que viva nuestro círculo! ¡Que juntos sí podemos! ¡Gracias! ¡Que viva! Gracias. Compañeros locales, ciudadanos, redes de comunicación, que la ley orgánica de participación ciudadana de su artículo 90 nos obliga a dar cuenta de nuestras acciones, y también digo yo, antes de nuestras comisiones, en el ejercicio de nuestras funciones, que hace dos días vimos un reino, pero nos vamos a partir de un informe de nuestras acciones hasta el 30 de diciembre del año 2020. Escuchaba en una ocasión, y es una ocasión que he escuchado a muchos líderes y a mucha gente que dice que la voz del pueblo es la voz de Dios. Ahora le digo yo que nosotros los líderes, los políticos, los funcionarios, cuando nos dirigimos al pueblo también tenemos que dirigirnos a Dios, y cuando nos dirigimos a Dios, tenemos que hacernos siempre con la verdad, porque en Él lo dejó. En este año, en estos meses, en el cual he estado en las funciones como concejal principal, he participado en 32 de las 33 sesiones del Consejo. De las 159 resoluciones, que según el informe tenemos que hemos realizado en ese ejercicio de ese tiempo, hemos dado positivamente 150 veces en el momento en el momento. Las nueve veces que establezco este error, lo hice con criterio, lo hice con argumento, basado en ley y principio, no soy un concejal que me impongo ante cualquier acción en el ejecutivo. Pero tampoco podemos ser nosotros y no observar nuestras competencias, nuestras acciones, porque también en la ley nos obliga, en su momento tenemos, nosotros tenemos responsabilidades administrativas, administrativas, civiles y penales, por nuestras acciones y nuestras opciones. Y siempre he dicho yo que tenemos que ser muy cuidadosos en lo que resolvimos. Soy presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social. En esta comisión, en esta comisión, lesionamos en el mes, durante los meses del año 2023, en dos ocasiones, analizando muchos proyectos productivos, que gracias a Dios hoy el mundo ya está en marcha, que fueron aprobados en ese periodo del 2023 y que realmente son muy beneficiosos para nuestra ciudadanía y nuestro cartón. Me voy a referir específicamente en uno que me llama mucho la atención, en el que se dejó con Quimbala, trabajando específicamente con el Barcú, con la calle Guadalajara, ahí no hay ganas en el periodo anterior que fue aprobada. Y me parece muy interesante porque nosotros tenemos que limitarle nuestros recursos, nosotros tenemos que preservar nuestra naturaleza, tenemos que disfrutar el agua. Y la calle realmente es uno de los mejores productivos para afilar el agua. Es un gran material que está siendo desperdiciado, es un recurso que realmente no se da valor agregado, pero hoy por hoy tenemos que reconocer las buenas acciones que también se desarrollan. Y esa es una excelente acción que le va a decir la alcalde, en proponer el convenio y darle capacitación a los maestros conductores para dar la certificación de vida como maestros conductores en Cana, Ecuador. Y qué excelente trabajo que he hecho. Tuve la oportunidad de participar en Caruso, en una escuela justamente ayer, y ahora, en el mes de marzo, acá en la Universidad Técnica de Manaví, donde se inicia justamente una nueva fase en el ciclo de formación de maestros. Porque la calle tiene que dar un servicio completo desde la hacienda, que no es una agricultura y no es una salida de ser. Entonces, eso es lo que realmente tenemos que hacer. Tenemos que trabajar con la nueva empresa, con el ambiente, y eso es algo muy importante en el mercado de nuestra agricultura. En su momento también participamos de la escuela del CACABA. Porque es un producto supremático del CACABA. Son los cacaboteos. Y a nuestros agricultores hay que darle la proporción de vida para que sea más eficiente. Porque hoy por hoy, ya no hablamos de otra cosa, sino de producir más de mejor manera en términos de eficiencia y legitimidad. Soy miembro también de la Comisión de Presupuestos, en la cual he participado últimamente en el análisis y discusión del CACABA. Y lo dije en esta acción, lo he dicho en su momento cuando me lo han consultado, y lo debemos en este momento. Lamentablemente, nosotros hemos venido a ver cuantas situaciones que no se han hecho bien durante muchos años en el manejo económico de nuestro municipio. Y hoy por hoy tenemos un presupuesto demasiado elevado en relación al gasto operativo. Tenemos un costo operativo que supiera el 80% del presupuesto. Y eso hay que normarlo en su momento, eso hay que regularlo, hay que priorizar la inversión sobre el gasto, que es lo que yo planteaba. Porque yo le pido muchos requerimientos. Hoy por hoy podemos ver los negocios de la Paz Negra, gracias a Dios que se han trabajado en el gasto de Dios, y Dios permita que pronto eso sea parte de la historia negativa de Dios que ha cambiado aquí. Entonces, hay muchos requerimientos, muchas necesidades, y no solamente en la cabecera cartonera, tenemos necesidades también en la cabecera panorriana, tenemos necesidades que en toda la probabilidad, somos el cartón del territorio que es uno de los más grandes del país, decimos nosotros que concluyo que es el cartón de población de la carrera más grande del Ecuador, y hay que darle un empuje, realmente, no solamente a un sector de la carrera, hay que darle un empuje a todo el sector de la carrera, a todo el sector agrícola, a todo el sector agrícola del sector, y eso es la economía, la economía de recursos, capacitación a los productores, para que produzca más gente de economía. Esa ha sido parte de nuestro andar en esta, en este periodo, en este periodo, en este periodo de organización. Iniciamos nosotros, en su momento, haciendo nuestros recorridos con el espacio del Instituto Sanitario en el espacio 2. Hemos hecho nuestros recorridos en el actual relleno técnico sanitario, también lo hemos hecho en la plaza del tratamiento de aguas residuales que tengo a esta discusión, en los colectores de aguas residuales, en los animados, en los instrumentos, en el sector de los movimientos, ahora en el colector de las personas, y seguiremos trabajando en beneficio de toda la productividad, cuidando de los recursos, porque toda la obra que se hace en este cartón, no es con dinero de una persona, es con dinero de toda la productividad, en la cual muchos se queman en los excesos de encuentros, y lógicamente, en algunos casos, también ha habido que haya justamente presentar una objeción a la misma. En su momento, también estuvimos haciendo nuestro trabajo de finalización en la parroquia Convento, en la planta del tratamiento de aguas residuales, porque en una de las parroquias, como todas, importantes, tiene una laguna de oxidación a la orilla del poblado, emanando malos colores y de contaminación de un pecado en el sector. Estuve haciendo muchos meses atrás, que está realizando ahora. He presentado la solicitud al señor alcalde, para que digan algún tipo de informe del contexto, y del proyecto, y también del consagro. Realmente es una necesidad. Que todos los pueblos crezcan que para ser ordenada, ordenada, y yo siempre establezco prioridades, yo he dicho que para mí las prioridades deben ser primero el agua, el alcantarillado, la movilización. Es lo que nos requerimos todos los ciudadanos, y para eso tenemos que unirnos, junto al señor alcalde, junto a los concejales, para sacar a Chorre adelante. Porque no solamente es el riesgo de embellecer la ciudad, queremos que la ciudadanía tenga los servicios más o menos de la ciudad. Está bien que muchas obras emblemáticas que se están construyendo, dicen que van a llevar también a los otros tipos. Es verdad, tener parques bonitos que llevan a los otros tipos. Pero también elevan a los otros tipos cuando tenemos agua en nuestra casa, cuando no tenemos problemas de contaminación en nuestro parque, cuando tenemos una recolección de basura adecuada, cuando tenemos cares sin problemas, cuando las personas de la tercera edad, y las personas con problemas de movilidad, pueden tratar con toda la ciudad sin problemas. Eso también eleva el parque. Yo los invito a todos a seguir trabajando con el objeto. Si hemos cometido errores, estamos en nuestra realidad. Estamos aquí. Nosotros perfectos, pero podemos tener que ir a nuestro trabajo. Y yo invito a hacerlo. Hay muchas cosas en las cuales, en su momento, o que es de eso. En su momento, tengo que hablar, como lo dije en el comienzo, mi postura no es totalmente negativa como si lo quieres hacer. Y lo he dicho. Y se la puede agradecerles a ella. Y cuando incluso no han tenido resoluciones, me parece positiva. Soy el primero emocional. Porque todo lo positivo y lo positivo y lo positivo hay en el momento. En su momento, estoy hablando de que no se podría apoyar en su función. Claro que sí. Porque hoy, en mi predisposición, soy un sorgerente, quiero verlo en su vez mejor. Solo le pedí una sola cosa. Acá andamos muchos bien y estamos a hacer ese. Y aquí estoy y aquí estoy. Estos no son temas personales, esto es un tema con el pueblo. A nosotros lo que me hicieron para rendirles fue estar a la ciudadanía. Y lo voy a hacer siempre porque tengo una familia y tengo cuatro hijos que llevan el hijo y no quiero creer de manera que se sienta que ha aclarado de que tuvo un padre que pasó por la función pública y no hizo nada para su pueblo y tampoco me da a su lado. Muchas gracias. 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 sociedad menos injusta y más solidaria. Buenos días a todos. Buenos días compañeros concejales, buenos días señores invitados a este año. Como integrante de la Comisión de Desarrollo Económico y Social y como presidente de la Comisión de Lidia del Ingeniero, he realizado las siguientes acciones en esta línea ética. En relación a las tareas de definición y desarrollo económico y social, tenemos que informar lo siguiente. El 22 de junio, un mes luego de nuestra posesión, visitamos el centro de bañamiento con el fin de constatar el perfecto funcionamiento de las acciones del personal y maquinaria que garantice la entrega de un producto apto para los humanos. El 30 de agosto recibimos la delegación de la PAO y se trató el tema de reforestación productiva en las siguientes acciones. Esta reforestación se haría en un cartón nacional, con 4 millones de plantas y un área de 4.000 hectáreas, donde intervienen 4.000 productores que son los beneficiarios de este proyecto. En las muestras víctimas se recolectarán 300 hectáreas lineales con especies forestales y brutales en las niveles de los ríos, pechones y las zonas altas. Otra rinda es la ganadería regenerativa. Para lo cual se utilizarán tres fincas piloto y se proyecta incorporar 2.000 hectáreas con un coche regenerativo. Asimismo, la representación con BAMO y la creación de 8 escuelas de campo para formar a los maestros y maestras en construcciones rurales con BAMO. En donde se requiere la posición de equidad de género, el buen prestido. El 23 de junio y 14 de diciembre de 2023 participamos en las mesas técnicas Ecuador Crece y Desnutrición Infantil. Acompañando a las autoridades del Ministerio de Salud Pública, autoridades campionarias, del ministro y la comunidad representada por sus dirigentes barrilados. Colaboramos en el lanzamiento de información, participamos en los procesos de educación alimentaria, importancia en las vacunas a las madres de familia y para facilitar el trabajo técnico. La construcción de resultados que disminuyan el índice de la desinfección infantil que asumió a lograr el problema de la bien y la patria. El 28 de junio de 2016 asistimos con mucha alegría a la graduación de la primera promoción de niños en el programa patria. Es un programa de alimentación de niños en el que se valora su resultado a través de la toma de medidas antropométricas, talla, peso, perimetrocefálico e índice de más muscular. El 1 de septiembre de 2015 asistimos a la reunión de la mesa ronda cuyo tema central se refiere al tratamiento de víctimas feminicidas, cumpliendo nuestra visión de cogerar en la disminución y a la dedicación de la violencia de género en el cantó y como consecuencia en el país. Dentro del marco de la legislación, utilizamos un convenio de cooperación interinstitucional entre el parque para la aumentación de las escuelas permanentes y cursos vacacionales que brinda el lugar municipal a los niños, niñas de las 8 años. Dentro del área de desarrollo digital, el gobierno municipal ha tenido a bien implementar nuevos y mejores puntos vacacionales, fortaleciendo en el mismo tiempo los ya existentes. Este año, por ejemplo, la convocatoria presentó la cantidad de niños y jóvenes en diferentes áreas, siendo este un récord para la administración municipal. Proyecto creado para niños, adolescentes, jóvenes y padres, que busca generar un desarrollo integrado en un ámbito sano, armónico, resiliente, empoderado en sus raíces, y de su mente y de su cultura. A través de la amplificación, que es una técnica de aprendizaje que traslada la aplicática de los juegos al ámbito educativo, para que nuestros niños, niñas, adolescentes y personas adultas tiendan sobre el dictado de manera distinta y diversidad. El objetivo del recurso es buscar desarrollar y fortalecer el ámbito cultural, artístico, deportivo, científico, tecnológico y productivo de nuestro cantón. También se autorizó el convenio de operación con la Fundación Educativa con el señor Cable de Orgada Dondeo, dentro del marco del curso, fortalecimiento a los sectores de la calidad productiva de la zona. El artículo 54 del portal, en el de la distribución de los gobiernos nocturnos, descentralizados en los municipales, con el general H, promover los procesos de desarrollo económico local en su división, poniendo una atención especial en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los votos diversos. En el literal común, incentivar el emprendimiento local a través de capacitaciones dirigidas a la ciudadanía mediante convenios interinstitucionales en temas de derechos al fortalecimiento de las actividades productivas y de innovación de cada uno de los electores. productivos. Estos programas de capacitación deberán ser distribuidos en los medios de comunicación disponibles para el respectivo gobierno municipal. En este concepto, uno de los objetivos es comenzar a cumplir temas tecnológicos, económicos, locales, con reglas claras que comenten el comercio y el turismo, precisando impulsar la industria creativa a través de las actividades culturales y puesta en valor del patrimonio. Promover las necesidades, la profesionalización y la capacitación en actividades artesanales, tradicionales y oficios enfocados a la diversificación productiva. Generar mecanismos de diversificación y aplicación de conocimientos técnicos, oficios y artesanías. Generar procesos y contenidos educativos que disputan y fortalecen la educación financiera. Promotizar procesos de formación, capacitación, difusión, información y sensibilización que promueve la participación ciudadana. La estrategia del acto de la actuación de la educación educativa no es un cambio de nada. Se desarrolla a través de la producción profesional, capacitación de educaciones humanas y asesoría socioempresarial a través de jóvenes y adultos y técnicos y ciudadanos, cuya tarea será la gestión del emprendimiento y modelo de negocio, gestión para el desarrollo social sostenible, producción agroecológica, instalación de energías consultorias y artesanales. Con un total de beneficiarios de 180 personas. Son en un territorio próximo, con identidad propia y un futuro competitivo que comprende la conexión del centro de energía productivo comercial de todo el norte de Manavista. Es el gastón de mayor superficie a nivel provincial y un gran centro de producción de materia prima que son afectadas básicamente a la industria nacional e internacional. He explico con el establecimiento y con nuestro representante de un nuevo colegal de las instituciones como consejero del cartón. Y como dice este niño, el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Señoras y señores. Gracias. 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 pude dejar de aparecer. Esos datos tenemos que ponerle día a día a ir un higienzo que cega la realidad. Porque el dinero múm Baam es trabar respost material. Convertir en nuestro cantón una ciudad para vivir. convertir nuestro cantón un cantón pronto de desarrollar por eso esta administración en diferentes sesiones que hemos tenido hemos aparechado al señor alcalde el primer cierto convenio convenio que vayan a beneficios a la actividad convenio que vayan superando cada día nuestras expectativas de los cuestionarios se firmó y se firmó la firma de su inscripción de acuerdo con la gestación de la distribución de la política en el programa de la construcción de la vida de la vida cuyo fin es prestar apoyo a los diputados de su cuerpo que desarrolla un parque de los diputados esta firma por la gestión que se viene haciendo en la institución de la universidad del señor alcalde se consiguieron todo y una ambulancia para dar servicio a nuestra colectividad y que los acuerdos de la universidad ya las tenemos totalmente cooperativas esa gestión son las que se deben hacer para la construcción de la profesión así mismo se han firmado algunos hombres tanto para los niños pobres y adultos mayores por cuanto a la gestión no se puede enfocar en una sola familia también con agricultores con madres y con microempresarios quizás las ganas que tengo han sido porque siempre he educado a niños y dobles más especiales que al ministerio y siempre he apuntado que cuando la población se prepara cuando los niños se preparan cuando se capacita la población esta población que es insurgida y es por eso que también se firmó un convenio con la acusación de emprendedores a nivel nacional de innovación de Ecuador se capacitaran la madre de 200 personas 200 emprendedores de los cuales los 40 a 50 ya están listos preparados porque la preparación no solamente es teórica la preparación la capacitación también es práctica esto pequeño y grande esta representación se está realizando para que nuestros productores aprovechando nuestra materia prima puedan tener a nivel nacional a nivel nacional dentro de la vitrina de algunos y muchos como el mercado del producto que nosotros hablamos pero un producto de calidad un producto donde nos estamos orgullosos de que ese producto de lechones en cualquier lugar donde nos encontremos aquí como aquí y veamos un patenado de nuestros productos entre nuestros productos esta estructura laboral además nos pionese nuestros productos pionese con exporta piedra y eso no viene a los tibios esos somos y para eso se firmó un convenio de capacitación porque queremos entrar a la parte del mundo tenemos que entrar a la parte del mundo y es un producto hoy unos 50 mañana que sean 100 emprendedores que dejan sus productos en la vitrina nacional y internacional y esto ¿qué conlleva? Conlleva a memorar nuestra economía interna conlleva a poderar nuestra producción interna conlleva que cada uno de los ciudadanos tenga una mejor forma de vida realmente la pandemia no es una lección de vida a todos los seres humanos del mundo y es que en la pandemia cuando nacieron salieron o se formaron muchos emprendedores muchas microempresas y que hoy día hoy día gracias a ese emprendimiento pueden llevar el sustento a su familia y es que apoyar y hay que perfeccionar para eso es la capacitación y sigue un instinto que hay mucho por hacer Gandhi decía que el ser humano y el ciudadano no se puede a la paja de la delante del mundo debemos fracasar tenemos que caravar a la delante del mundo a la tecnología a los bases tecnológicos que cada día no va a ser afirmado tenemos que preparar a la gente y por eso no solamente es una responsabilidad del camino de los ejércitos no solamente es una responsabilidad del camino esta responsabilidad de todos de los banaleros de todos de todos los que estamos aquí y yo le agradezco que tengan aquí porque demuestra demuestra que están interesados por lo que está pasando en nuestro mundo y lo que no quiero contar de una u otra manera nos estarán escuchando en las redes pero que se unan a este propósito que solamente es de sacar la presión y adelante al desarrollo al ingreso eso es lo que nosotros anhelamos que no solamente sea el peor que ya va a decir que no todos ustedes venían yo felicito a algunos barrios que nos han invitado y que las actividades que se realizan es con la comunidad no están esperando solamente que todo le den no que dicen ayúden en un momento porque la comunidad va a hacer esto y nosotros no se encuentro pero lo que vamos a esa comunidad o ese barrio cambia su mario y salga adelante pero con esfuerzo de todo cuando las cosas no dan fácil fácil se va cuando las cosas la hacemos cariño con los esfuerzos y el grado de las cosas es el esfuerzo de la comunidad esa cosa le da la salud de la comunidad que es de하겠습니다 de todos y así que en un padre puedo dar la vacancia para que el padre siempre está mantiendo su padre porque ellos van a tener plato que todo lo que tienen y hay un apoyo hay un gracia pero ellos son los que cuidan y es lo único que yo le estoy solicitando hoy día todo lo que hago en la secundaria por eso nosotros como sean los padres tribunales, los hemos unido matamos juntos porque hoy no somos tribunales y humanos somos considerantes de la función y creemos el progreso de estar en su zona urbana como la zona rural también caminando y andando en lo mismo en la luz estuvimos viendo en la planta de tratamiento de agua de su cantación un proceso hasta que sale ya linda el agua pintada para mi hermano el cantón de la parroquia al mundo y así y así con los referidos que tuvimos en las zonas rurales me causó mucho y al mismo tiempo sorpresa porque mi enganudo se está remodelando se está reconstruyendo el parque al padre al padre cuando la mayoría de los cantones y de los hijos siempre estamos homenajeando a las madres padre a las madres y pregunto el padre al padre y bien está bien porque el padre también con su trabajo y esfuerzo hace que su familia crezca así mismo como la madre con su don de su frente o ese cariño de su hermano hace que la familia crezca y siguiendo nuestro recorrido aquí nos fuimos a San Antonio tuvimos una planta de la familia de San Antonio y ya está fue construida hace más del día y ustedes conocen la formación que es y ustedes conocen que la joven se deterioran allá se ha que hacer una mejor desigualización y lo hemos pensado y lo hemos dicho el señor Alcáñez le hemos dicho a los venentes el venente del agua del chulo y en esos recursos que nosotros tratamos en esos recorridos nos vemos a dar cuenta siempre de algo que está afectando a la ciudadanía y tratando en las sesiones de que éstas se cumplan o se lleguen a un arreglo para que la comunidad esté contenta y pierde las obras que se realizan nosotros no estamos solamente para fiscalizar estamos solamente simplemente para estar ahí y ver y gestionar estamos para estar cerca y apoyar todas las ciudadanas siempre y cuando sean beneficios de todos ciudadanos créanlo que cuando salí del éxito musical fue algo que me llenó mi corazón y mi mente porque a mí me gusta esto a mí me gusta andar recorriendo las calles me gusta andar recorriendo los barrios nosotros conectados en el sede hemos conectado en el chibunga viendo necesidad y escuchando y palpando lo que realmente ellos necesitan prácticamente nosotros los culturales tanto humanos lo hemos compartido como un nexo o un puente para llegar al consejo y decir las necesidades de nuestros culturales y a una hora que el alcalde nos escucha y a medida de las posibilidades se generan estas obras o estas necesidades manteniendo en parte pero siempre digo hay mucho que hacer los posibilidades los posibilidades estamos siempre en el punto para iniciar las obras pero lo que tuvieron tuvieron que ser cumplidos en nosotros y eso es lo que nosotros hacemos a los señores de los barrios a los señores militares no duden siempre en invitarnos a ver las necesidades no hacemos todo las necesidades bueno para la voz en toda pero si podemos apoyar a inventar gestionar a ustedes estas herramientas para mejorar un cuerpo de vida eso es lo que todos queremos en los proyectos del 2023 tenemos una sola esperanza que la Dios nos voy a hacer pero yo siempre digo que dirán ustedes porque una sola esperanza en cierto estos meses que estamos en la la y yo siempre digo que la vida tiene que ser fraca si nosotros no ponemos las condiciones si no ponemos las condiciones de vida para nuestra ciudadana ¿cómo podemos decidir que se cumpla con la venganza? ¿de qué no van a tener 100 200 300 de la venganza en papel cuando nuestras condiciones de vida en el sector no nos permiten a veces cumplir su ordenanza? la movilidad de millones se puede decir que esta casa es un trabajo nos cumplimos todas se cumplir la vacuna pero gracias a Dios creo que en la siguiente fase donde sea el alcalde que llega este año se va a comenzar en la parte central del caso bueno vamos a comenzar en la acerrillada que linda porque lo estoy jurando señores de la alimentación que ha pasado no quiero criticar a nadie pero nadie quiere ver un hombre enterrado por eso ha pasado más de 40 50 años en la plantarillada y estaba obsoleto donde nadie da un asunto porque es un hombre enterrado y no se ve gracias a vos en esta fase que viene desde el de los carácter 2 la mayor 2 edad hallado tenemos los almenos y en parte que vamos a iniciar en el caso todo esto es un proceso todo esto es un proceso no se tiene la barita mágica para decir y se hizo la hora hay que que hay que que hay que andar en territorio caminar pedir viajar pero lo importante es que se traigan los recursos para que ésta no 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 porque esa es la única manera que nosotros podemos desarrollar dentro del arteriado de la zona nos dimos cuenta que el coletor anterior ya no soportó precisamente y por eso no nos lugares que gozan ya viene la fase del centro porque esto es así comienza arriba viene al centro y llega a la parte de la zona donde saca como vega hacia la parte donde va a dar la cosa de la opción porque hay una cosa común que ha tenido que pota eso y así mismo tuvimos más la divina que botadero de basura oiga créanme que estuvimos al principio y tuvimos también en el mes de siempre siempre y que y día está en un 50% del proceso donde se está haciendo una resistencia técnicamente donde ya la basura no va a meter como el único año ese tiempo que encuentra contaminación que no solamente al medio sino también a todos nosotros debemos darse a la nuestra técnica y así debe ser porque a todos los otros años en España todas el encuentro que estamos hablando de 30 40 50 años y todo el servicio no solamente para nosotros sino para los niños jóvenes y abres un libre en toda la ciudadanía y sigo llamando a la ciudadanía yo siempre debemos que la ciudadanía sea parte de la administración que sea parte de los problemas de la que no solamente seamos parte para indicar los problemas sino también para dar la solución a eso que invito que seamos parte de esa solución porque si yo no puedo tener un chode de progreso y si lo digo de corazón tenemos aquí hay líneas políticas y todos políticos y no los políticos olvidemos de la política y nuestro único objetivo era ser el chode que la ría en el grande esto hagan un chode inclusivo hagan un chode ecológico a mí es la naturaleza hagan un chode poder hagan un chode limpio hagan un chode donde todos nos nos sintamos orgullosos por decir anteriormente yo soy el chode y eso nos falta y tenemos que devolver a llegar a esos orgullos que hemos venido juntos hay que recuperar hay que decir soy yo de aquí en la China en la Chichilla pero con orgullo con fuerza con la gente bien en alma dice un refrán cuando los pueblos se hunde cuando la ciudadanía se hunde y todos hacemos liderazgo por un mismo objetivo oiga la cosa solita viene por la misma solita viene para la pero tenemos que estar aquí yo les agradezco la atención que les agradezco que tengan aquí presentes porque les muestra que quieren ayudar a los jóvenes un aplauso para ustedes y muchas gracias para comenzar la presentación de informes de puentes de cuentas invitados al señor cox que la 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 Gracias. 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 Bueno, en la historia de mi vida, toda mi vida he sido al servicio de la comunidad, al servicio de la justicia, porque estuve frente a la administración de justicia. Uno de mis sueños fue ese juez que nos pide y nos dice con debilidad, que alguien está siempre en servicio humano. Otro de mis sueños que estuve en mi vida, mientras ver llegar al ministerio, y por dos ocasiones, participado llegué. Y aquí estoy, compañeros, para sentir cuenta de una historia de este ser humano que se ha quitado toda su vida al servicio, tanto como el pueblo de Choque lo conoce. Gracias. Compañeros, el cumplimiento del artículo 88, 89 y 90, de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el artículo 84 del portal de la Constitución de la República, es mi deber de rendir cuenta al soberano pueblo que me dio la oportunidad de servirlos. Y por ello, lo que hoy haré es un repaso sobre las acciones más relevantes del trabajo organizado. No sin antes, algo que destacar, mi participación en todas las comisiones. Cumplo en hacer reconocer que se ha trabajado en varios momentos. Y uno de los momentos significativos que está en marcha, que está en ejecución, en la conservación de la Iglesia Santa Rosa, en la parroquia Canuto de San Cochones, que se detalla esta gestión administrativa por el bien de este convenio, de esta cooperación institucional, por la idiosis de Puerto Rico, por conservar este bien patrimonial, desde el bien colonial, y en la 15-144, el importante que nos permite establecer que el ejercicio de sus funciones y competencias es necesario preservar y mantener en el patrimonio cultural que existe una ficha, un inventario elaborado por el Instituto Nacional de la Memoria Cultural que establece que la iglesia Santa Rosa de la Parroquia Canuto de San Cochones requiere un atendimiento, prevención y preservación de sus elementos arquitectónicos con el fin de que perdure por muchos más años de tendencia y de modernidad. El gran hecho de que a través de sus concejales aprobaron dicho coferio institucional para preservar y mantener el tiempo patrimonial colonial de la tradicional iglesia en nuestra querida y añorada parroquia de Canuto. El gran pechone también tiene otros rupelos como distrito con los problemas que nos han estudiado en hacer los criterios institucionales para hacer que en el área de la cultura que haya escuelas permanentes del arte el compromiso de reforzar y que potencian todos a sonar el trabajo cultural del departamento de la cultura entre las ciudades que hemos impulsado en la tarde o en la siguiente. En mayo del 2023 estudiamos en la nacional clama liberada del siglo de mayo como también en el lujo de la casa siempre también en el siglo de mayo la contada mineral que no en el marco. Compañeros sentimos también impulsando en los diferentes barrios y barroquias y cantón que tuvimos con las caravanas culturales con tarzas teatros música caritas pintadas un maestro de serponia fuerte y muchas cosas más. Hemos ampliado todas las ambientales eventos programados que organizan programas Choles Futuro entre el estado principal de la institución de educación colombinos joven y adolescente que con sus destrezas y habilidades de estar muy diferentes concursos de pintura oratoria y cohesiva. En los meses de julio a julio y septiembre y julio apoyamos a festivales de colombian geografía Choles Futuro. Cabe también resaltar que estuvimos apoyando a festivales de danza internacional conectación de doce países en la actividad de el cantor de Choles. Hemos brindado el apoyo logístico en los talleres permanentes de arte en el mayo a diciembre de 2013. El mes de diciembre hemos consagrado nuestro apoyo al permute de la edad con chihuahua en todas las barroquias del cantor de Choles. Apoyado con logística a los pintores de arte plástica en las barroquias barrios del cantón Choles y instantes curales de la realidad de Choles para reprensir los partos de la ciudad. en el deporte estamos en el apoyo total donde se han presentado diferentes disciplinas deportivas como el jugo, el parque, la nación, bolseo, la cuerdón, en el parque de la madre, se desarrolla el parque de terapia permanente con las tardes de la mañana, a cintismo, se ha escuchado el ciclo paseo de la ciudad, que se atriza la actividad también marcial en diferentes barrios. No son las palabras, no las acciones las que han dado testimonio de nuestras mejores intenciones el pueblo de Choles ha sido fiel testigo de que años más organizo un par de programas afectivos que enaltecen la cultura, el arte, el turismo, generando alegría y satisfacción a nuestros hermanos meses. Los exitosos eventos, como el colorido de pide de navidad, como el maravilloso define mágico de sangre, la programación de fin de año con marzo viejo, que han acaparado la expectativa y han cautivado la granadía y el fino a propio de plan que estos eventos esperaba hacerlo, ya no personalmente, sino que hacerlo en conjunto, entregando a mis compañeros concejales de la edad municipal. Quiero felicitar a todos mis compañeros concejales que por su vocación de servicio siempre han estado dando el trámite a los oficios que ayudan al ser humano, a los barrios, a las barrios, recito en forma general esa mirada que siempre entre nosotros ha existido el respeto, el cariño, el abrazo para hacerlo, el diablo como forma de alcanzar nuestra convivencia diaria. Mantenemos en marcha el envejecimiento de nuestra ciudad con el arte, con la pintura, no solo en las paredes, sino que también vamos a otro escenario y eso es necesario vamos a pintar la margen para nosotros estamos desinconovidos en una calle bonita de un barrio bonito andando a llegar allá para llegar a llegar últimamente he viajado a un personal 50 de acá no me con mi percuso no me he ido a que se pueda hacer que se puede copiar y hacer un choque maravilloso quiero resaltar la amistad y colaboración valiosa de un escondor artista amigo que se llama Daniel Rodríguez de nacionalidad colombiana y fui invitada de honor para ser testigo y participar del aclamado y reconocido de pide multicolor de las fronteras como también conocido como el carnaval de negros y blancos considerado uno de los eventos de mayor importancia en la ascendencia del sur de Colombia que define y remora las tradiciones ancestrales culturales de ese país con el acuerdo de nuestro logramos el primer puesto de titular en pareja presentando por el justo entre los nuestro hijo anteriormente acompañamos porque es parte nuestra también acompañar a los deportistas y les quiero que coloquen por acá con la satisfacción de acompañar a nuestros compatriotas que representó al Ecuador a mi jameja este porterrario medianista de él que representó comunosamente a nuestro país el deporte de la liga torre de las comunales que no les van queridos compañeros es el bendísimo Dios que inspira el amor que es la amistad de la tierra que me dio la sed y quiero decirle a ustedes ratificar con el alma con la vida en mi corazón la decisión y vocación y firme de voluntad de seguir trabajando en este plantar junto a ustedes compañeros concejales y a la parte de la creación esto esto por el progreso que está hecho quiero en este momento exhortar a Dios y a la Virgen María para que a ustedes nos inspire y nos guíen por el mejor serguero del amor y la paz y la prosperidad a nuestro querido compañeros damos nuestros corazones juntemos voluntades acciones sacrificios para un federal una historia para construir un choque que merecemos un choque diferente un choque sin cultura y y y y y la y y y y y y y y Gracias. 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 No soy miembro de la Comisión de Administración, pero sí he participado activamente en el tratamiento y la elaboración de algunas ordenanzas. Y creo que desde ese veinte, lo cual es que desde el segundo suplice de este año van a salir de la escuela algunas ordenanzas que están. Entonces, en este momento nosotros, yo creo que todo lo que estamos haciendo aquí este año es parte del importe de la voz de cuentas o de la reducción de cuentas a partir del año 2015. Pero ahora estamos teniendo cuentas hasta el 31 de diciembre del 2015 y ya vamos a discutir en qué trabajo. Gracias. 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 de la ley, en el caso de los concejales, nos ponga a saltar, que decía que el espíritu de la carne se consigue dando cuenta, en el caso, que es una gran verdad. La gestión de los concejales, hablar es histórico, hablar es un caso que estamos ahora en este país. No es fácil estar en el objeto, entonces es difícil. La situación de los concejales, que siempre ya acababa, cosa uvas con quién con quién había sido acompañado. No sé si puedo ver que tengo nuestra pregunta en nuestra anterior receta. En el caso de los concejales, lo cual la ley es sería genial. ¿Cuál de VOLE opinó que si se smoothiera el periodo de mayo Doña Vicente, que hoy la gente se ha Tristado del Espíritu en el año 1600? Gracias. En este, que en este instituto hemos estado un informe correspondiente en el nacional venezolano. Lo hemos organizado desde la colectiva. Yo soy un consejero en función de los bienes. No presido ni soy un miembro de la comisión de fiscalización y detención de nuestra compañía que está dando ahora su revisión de cuentas en la provincia de Vallecas, pero siempre se está preguntando de estos recorrer en la institución de fiscalización lo que impone correspondiente en tal que los archivos de la institución de fiscalización se basa la orientación de las instituciones de fiscalización Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.